Jesús en el Evangelio de San Lucas, el día de hoy, le dice a la multitud La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Nosotros somos parte de esa multitud porque buscamos diferentes señales. Tal vez buscamos una señal para poder realizarnos en nuestra vocación o cuando vamos a tomar alguna decisión. Pero Dios nos invita a que nosotros estemos atentos porque hay muchas señales durante el día. La señal más grande es que Cristo está presente en cada uno de nosotros y Él está activamente en el mundo. Pero muchos lo ignoran, no le hacen caso. Especialmente en este momento de cuaresma, la señal más grande de la Santa Cruz, en la cual Él sufre por cada uno de nosotros para darnos la salvación, para darnos la redención. Pidámosle a Dios que estemos atentos a esa señal tan grande de la Santa Cruz, para que nosotros también día con día carguemos con nuestra cruz y nos acerquemos cada vez más a Jesucristo. Oración a la Santa Cruz Oh Santa Cruz Oración a la Santa Cruz Oración a la Santa Cruz Oración a la Santa Cruz Puede llamarse Hijo de Dios eterno y aspirar a la gloria celestial Bendita seas, oh Santa Cruz, por los siglos de los siglos Fuiste entre los paganos signo de valor y afrenta Y hoy eres emblema del cristiano Y esperanza para ser perdonado por el sublime sacrificio de mi Señor Jesucristo A quien esperamos servir y honrar por toda la eternidad Santa Cruz de mi Jesús, que expiró para darnos luz Yo te doy mi reverencia, oh preciosa y Santa Cruz Nos abrazamos a ti, Señor Jesucristo Y pedimos que nunca olvidemos el signo de la Cruz A tus plantas hoy me encuentro, oh Divino Redentor Haz que con tu Santa Gracia pueda cargar con la Cruz de cada día Oh Dios omnipotente que sufriste en la Santa Cruz Una muerte tan difícil y con tanta agonía Para redimirnos de nuestros pecados Que por tu Santa Cruz nosotros aceptemos esta redención Y llegamos lo que tú nos dices Oh Santa Cruz de Jesucristo Sé mi verdadera luz Oh Santa Cruz de Jesucristo Ten piedad de mí Oh Santa Cruz de Jesucristo Sé mi esperanza Oh Santa Cruz de Jesucristo Aleja de mí todo temor a la muerte Oh Santa Cruz de Jesucristo Eres la señal de la salvación Oh Santa Cruz de Jesucristo Derrama en mi alma el bien Oh Santa Cruz de Jesucristo Aleja de mí todo mal Oh Santa Cruz de Jesucristo Hazme entrar en el camino de la salvación Oh Santa Cruz de Jesucristo Oh Santa Cruz de Jesucristo Presérvame de todos los accidentes Temporales y corporales Para que pueda adorarte siempre Así como a Jesús Nacereno A quien imploro para que tenga piedad de mí Haz que el espíritu maligno Visible o invisible Huya de mí por todos los siglos de los siglos En honor de la preciosa sangre de Jesucristo Nuestro Señor Y de su dolorosa muerte En honor de su resurrección Y de su encarnación divina Por medio de la cual Puede conducirnos a la vida eterna Que así como es cierto Que Jesucristo nació en Navidad Que fue crucificado en Viernes Santo Que José y Nicodemos Quitaron a Jesucristo de la cruz Y que Jesucristo subió al cielo Que así se digne Libertarme de los ataques de mis enemigos Tanto visibles como invisibles Desde hoy y por los siglos de los siglos Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Entre tus manos entrego mi alma Jesús, María y José Ana y Joaquín Jesús mío Por la amargura que sufriste por mí en la Santa Cruz Principalmente cuando tu alma Tan sagrada Se separó de tu cuerpo Ten piedad de mi alma Cuando se separe De este mundo Oh Jesús Concédeme el valor necesario Para soportar mi cruz De cada día Ayúdame a imitarte a ti Enséñame a llevar con paciencia Todos los sufrimientos Que mi temor a ellos Se convierta en virtud Que la omnipotencia del Padre Se digne de cubrirme Con la sabiduría del Espíritu Santo Dígnate recibirme Y conducir mi alma A la vida eterna Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Today In the Gospel of Luke Jesus tells the multitude This generation is an evil generation It seeks a sign But no sign will be given it Except the sign of Jonah This Gospel verse describes a lot of us As often times we seek for a sign For a sign to respond to our vocation To our calling Or perhaps when we are making a decision We are looking for a sign But God gives us Many signs throughout the day The most beautiful sign is that He is present Within us He is in our midst But sadly Sometimes we ignore Him We do not recognize His presence Among us Another beautiful sign of Jesus Is His cross And especially during this Lenten season We meditate on the Holy Cross That Jesus carried To give us salvation To bring us redemption Let us ask God To help us To recognize The beautiful sign of the Holy Cross And that we may be able To carry our daily cross So that we may get closer to Him So that one day We will be with Him In paradise O adorable Lord and Savior Jesus Christ You have suffered death On the cross for our sins O holy cross of Jesus Be my true light O holy cross Fill my soul with good thoughts O holy cross Help me to avoid evil And anything that separates me From your love O holy cross Help me to reject Satan Help me to choose To do your will O crucified Jesus of Nazareth Have mercy on me now and forever In honor of the precious blood of Jesus His death and resurrection And ascension Which lead to everlasting life True as Jesus was born on Christmas day True as Jesus was crucified on Good Friday True as Joseph and Nicodemus Took Jesus down from the cross And buried Him True as Jesus ascended into heaven May He preserve me from my enemies Visible and invisible forever O Lord Jesus Have mercy on me Mary and Joseph Pray for me Lord Jesus Christ Through your suffering The cross Grant me strength to bear the cross Without fear or dread And give me the grace That I may follow you Lord Almighty Into your hands I give my soul And my body O Lord Jesus Grant me strength To bear the cross As yourself Teach me to bear To bear it With great humility That the Blessed Virgin May fill me With the Holy Spirit Preserve my soul And lead it to everlasting life Amen And the blessing of Almighty God The Father And the Son And the Holy Spirit Come upon you And remain with you forever Amen Amen ¡Gracias!